Hola a todos y a todas. En este ejemplo de programación lineal voy a intentar explicar en qué consiste esto, la programación lineal. Se trata de, dada una función, una cantidad expresada mediante una función, que depende de dos variables, porque lo que vamos a hacer es solo hacer programación lineal con dos variables, depende de las variables x e y, pues se desea maximizar el valor de f, ver cuándo alcanza su valor máximo y ver cuándo alcanza su valor mínimo, para qué valores de x e y alcanza estos valores máximo y mínimo. Pero ciñéndonos a un sistema de restricciones, que es un sistema de desigualdades, son unas restricciones que hay que respetar y en este ejemplo son estas. Que y sea menor o igual que 3, que y sea menor o igual que menos x más 5, que x sea mayor o igual que 0 y que y sea mayor o igual que 0. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es dibujar en el plano la región que representa este sistema de restricciones. La llamamos R, o cualquier otra letra, esta R, es lo que llamamos región factible, que es donde vamos a encontrar los puntos que dan el máximo y el mínimo. Es una región convexa, poligonal, de contorno poligonal, convexo. Es una región del plano que será de contorno poligonal convexo. Es decir, que no tendrá, no tendrá, es un teorema, es que asegura que tiene que ser convexa esa región poligonal. Es decir, no va a tener entradas, solo va a tener salientes. No va a tener, imaginaros, como es una especie de polígono, pues un polígono, como si fuese una isla en la que solo hubiese cabos y no hubiese lagunas, perdón, lagunas, calas o golfos, solo tendría, siendo convexo, solo tendría cabos. ¿Vale? Pues bien, vamos a ver cuál es esa región factible. En cuarto de eso ya representasteis en el plano sistemas de desigualdades y visteis precisamente eso, que la solución siempre era una región poligonal convexa. Bueno, pues vamos a ver cómo es. Por un lado, si y es, vamos a llamar a esta 1, a esta 2, ponemos unas etiquetas, a este 3 y a esta 4, estas desigualdades, por un lado las más evidentes son que x mayor que 0, quiere decir, x está, los valores de x están en el eje de abscisas y en los valores de y en el eje de ordenadas. Entonces, si x es mayor que 0, todos los puntos tienen que estar sobre el eje de las x o por encima de él. Y si y es mayor o igual que 0, todos los puntos del eje de la... que están en la región factible, tienen que estar a la derecha del eje de las y. O bien encima de él, también puede ser que estén encima de él. Bueno, entonces ya vemos que esto se reduce, esto de ahí, se reduce al primer cuadrante. Reduce la región factible, en principio, al primer cuadrante del diagrama cartesiano. El primer cuadrante. En el segundo, el tercero y el cuarto no estará la región factible. Bueno, ahora vamos a examinar y menor o igual que 3. Si graduamos los ejes, por ejemplo, este es 1, esto es 2 y esto es 3, y menor o igual que 3 representa... Y esto es la recta I igual a 3, ¿no? Pues I menor o igual que 3 representan todos los puntos que están encima de la recta, de esta recta, o por debajo de ella. ¿Vale? Esto es... Me refiero a esta I desigualdad que indica esto, que tengo que coger todos los puntos que están por debajo o encima de la recta verde. Así que sí que tenemos los puntos negros de 3 y 4, que están ya... Los que se escapan fuera ya no valen. Es decir, este que sería de color gris, que en principio sería todo el primer cuadrante, Estos ya no valen porque están por encima de la recta de color verde. ¿Vale? Bien, ahora vamos a representar la recta... La recta que tiene... Que delimita el semiplano. Claro, cada inequación delimita un semiplano, ¿no? Que dibujo en rojo, marco en rojo. Entonces, esta recta la voy a hacer aquí. La recta 2 tiene por ecuación I igual... Cambio la desigualdad por un igual para escribir la ecuación de la recta. Tiene por ecuación I igual a menos X más 5. Entonces, dos puntos de esta recta son... El punto... Vamos a llamarle A2 y B2, ¿no? Con el mismo subíndice que el de la recta. Cuando pongo un 0 en la X, la I es 5. Y cuando lo pongo en la I, la X es 5 también. Así que estos dos puntos... Ahí tendríamos el 4. Y ahí el 5. Aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. A lo mejor molestan un poco las flechitas ahora, ¿eh? Así. Bueno, pues si lo representamos, estos puntos son estos dos. Y la recta que pasa por estos puntos es esta, ¿vale? Continuamos dibujando en los otros cuadrantes, aunque para nosotros solo va a tener sentido lo que ocurre en el primer cuadrante. Los puntos que tengan ordenadas por menores que las que tienen los puntos encima de la recta, ¿vale? son los que tenemos que coger. Es decir, todos los puntos de la recta hacia abajo son los que tenemos que coger. Pero claro, estos de allí ya no valen. Estos ya no sirven. Los que sirven son los de la intersección con la zona anterior. Es decir, tenemos ahí, se forma ahí una especie de, bueno, un trapecio, ¿no? Un cuadrilátero que representa la región factible. Estos puntos son importantes. Los que voy a marcar ahora son los vértices de la región factible. Este es el punto O00. Este otro es el punto vamos a llamarle B de coordenadas 0, 3, ¿verdad? 0, 3. No se ve muy bien porque queda un poco enmascarado por el dibujo. Este punto de ahí es el B, 0, 3. Este rojo, bueno, el que está encima de la línea roja, este punto, vamos a llamarle C, y tiene ordenada 3, claro, porque está encima de la recta verde también. ¿Y la abscisa cuál es? Pues como también forma parte de la recta 2, cuando Y es 3, entonces X es 5 menos 3, que es 2. ¿Vale? Entonces, la abscisa de C es 2. Y luego tenemos este otro vértice, que es el punto, vamos a llamarle D, de coordenadas, 5 de abscisa y 0 de ordenada. ¿Vale? Esta es la región factible, lo que está coloreado en color amarillo. Ahora vamos a ver en los puntos de esta región factible es donde se alcanzará para los puntos de esta región, alguno de los puntos de esta región factible es donde se alcanzará el máximo y el mínimo de la función que nos han dado, que es esta. ¿Vale? Bien, pues a ver, vamos a despejar un poco la pizarra. También voy a borrar parte del dibujo para que no se queden enmascaradas las cosas. Las flechitas también las borro. Ahora ya se ve que es claro que todos los puntos que están en el contorno del trapecio son los puntos en los que en principio está la solución. La solución va a estar, por cierto, en los puntos del contorno. En los puntos del contorno. Vamos a ver aquí el marcador y ahora trazo en color azul y voy a representar a continuación lo que representa la función objetivo. Bien, a ver, voy a hacerlo en este color, la función objetivo Vuelvo a escribirla, la tenemos arriba, pero la vuelvo a escribir. Fijaros que si la cantidad representada por la función le llamo k, ¿vale? Entonces puedo representar una familia de rectas porque en realidad puedo despejarla y, ¿no? Y me quedará que y es igual a menos un medio de x más k. Claro, esto da una familia de rectas que llamamos de la función objetivo. Vamos a representar una de estas rectas de la función objetivo. Son todas paralelas. Estas rectas son paralelas. Esta familia de rectas son paralelas. Paralelas. Aquí no sé si me va a caber paralelas. Porque tienen la misma pendiente que es menos un medio. Vale, pues entonces para representar una representemos una. Una de ellas. por ejemplo, si fijo el valor de k a cero o le doy cualquier otro valor. Pongamos que a cero, podría ser, podría darle cualquier otro valor a k, al valor de la función. Cero. Pues entonces y es igual a menos un medio de x. Esta es una recta, una recta de la función de la familia de rectas de la función objetivo. La pendiente es menos un medio. Vamos a encontrar dos puntos, entonces dos puntos son de esta recta. Por ejemplo, el origen de coordenadas, claro, cuando x es cero y es cero, y otro punto podría ser el punto P, vamos a llamarle P, de coordenadas dos y menos uno. Cuando x es igual a dos, al dividir por dos, la y vale menos uno. Pues bien, vamos a señalar este punto, este es menos uno, y aquí tenemos dos menos uno, es este punto de ahí, y el otro es el origen de coordenadas. Pues bien, la recta, esta recta de la familia de rectas de la función objetivo, fijaros que tiene una pendiente menor que la pendiente azul. Si la desplazamos paralelamente a sí misma, se ve bastante bien que la que pase por el punto C, es la que presenta un máximo de K, porque, claro, esta es la ordenada en el origen, este es el punto cero K. No es ya la recta con K igual a cero, hemos dibujado la familia de rectas paralelas a la recta que hemos trazado como guía. entonces esa recta que interseca al eje de ordenadas en ese punto la ordenada es K, claro, porque es la ordenada en el origen, ¿vale? Entonces, ese es el valor de K máxima. la función toma su máximo en ese punto de I, vamos a llamarle M y el punto M tiene coordenadas cero K. Bueno, ¿el mínimo dónde estará? Pues el mínimo estará voy a utilizar otro color que no sea este rosa, por ejemplo. El mínimo estará aquí, es el punto la menor el menor valor de K es cero. Este es el menor valor de K. Tenemos que coger solo puntos que estén en la región factible. Fijaros que estamos cogiendo puntos que están en el contorno. Concretamente de la región factible. Porque al hacer este desplazamiento de rectas paralelas es lo que observamos. Son que los puntos del contorno son los que dan el máximo y el mínimo. Pues esto de ahí es el menor valor de K que en este caso es cero. Es cero. Bueno, este K es el mínimo este valor corresponde al mínimo de la función f de x y. O sea que el mínimo es cero y se da para el punto para el origen de coordenadas y el máximo es vamos a ver qué es K ahora ese K tenemos que calcularlo se da para el valor para la recta que pasa por el punto 2, 3. No quiero a ver si puedo cambiar a otro lienzo sin perder de vista el anterior y aquí lo voy a hacer en color gris ya el valor máximo máximo de f de x y de esa función se da para la recta la ordenada en el origen que pasa por el punto de coordenadas C, 2, 3 de la región factible de R por eso se llama factible porque es donde tenemos que encontrar los puntos que dan el máximo y el mínimo ¿cuál es ese valor? pues el valor máximo es en lugar de x ponemos un 2 y en lugar de y ponemos un 3 y vamos a calcular este valor la función está definida así un medio de x más y por lo tanto es un medio por 2 más 3 esto es 1 más 3 pues es 4 este es el máximo el valor mínimo repito lo que he dicho antes aunque es muy es trivial de f de x y se da para la recta que pasa es decir su ordenada en el origen que pasa por el punto de coordenadas es 0 de abscisa y 0 de ordenada por lo tanto el valor mínimo de la función para x igual a 0 e y igual a 0 es un medio por 0 más 0 que es 0 este es el valor mínimo valor máximo valor mínimo bueno pues ya veis un poco la idea espero que la vea que entendáis cuál es el el modus operandi de los de las de los problemas de programación lineal que sepáis que lo hemos hecho para dos variables pero se puede generalizar a más de dos variables entonces ese es un método muy famoso de programación lineal cuando generalizado a más de dos variables que tiene mucha utilidad en en optimización de recursos de beneficios de riesgos en en organización industrial en en el mundo de la economía y evidentemente es algo importante que debéis saber bueno pues nada más y entonces tenéis que practicar con los numerosos problemas que tenéis en el libro y en clase pues tomar buena nota de los ejemplos que vamos haciendo también exponiendo en clase hasta la próxima ¡Gracias!